Para descubrir nuestra verdadera identidad necesitamos una forma diferente de conocer, ¿ok? No podemos conocer nuestra verdadera identidad con el conocimiento tradicional. ¿Y a qué me refiero con el conocimiento tradicional? El conocimiento tradicional, al menos que tenemos aquí en el occidente, en los Estados Unidos, en el mundo occidental, es un conocimiento que se basa en intelecto, intelectualidad. Que se basa en información, ¿sí? Y de alguna manera el adquirir información. Y ojo, la información es útil, es buena, es necesaria. Debemos empezar a veces por la información, pero la información por sí misma, por sí sola, es incompleta. Y no produce una transformación duradera. No es un conocimiento transformacional. Si la información fuese suficiente para transformarnos, todo se trataría de adquirir esa información. Todo se trataría de leer libros, leer la Biblia. Y aquel que tiene la información y la lee, estaría transformado. Y puede ser que yo lea mucho, mucho, mucho acerca de Dios. Necesito un tipo de conocimiento que está más allá del conocimiento intelectual, que está más allá de la información objetiva como tal. Necesito un conocimiento que es experiencial. Necesito un conocimiento que se basa en la experiencia, ¿verdad? En el hebreo, la palabra conocer, ¿verdad? Es la palabra que dice en relación a experimentar a alguien. Ese conocimiento de experiencia es un conocimiento que se complementa con la información y produce transformación. El conocimiento que necesitamos para ser transformados es un conocimiento relacional. No es un conocimiento aislado, objetivo. Es un conocimiento en relación a Dios. En relación a los demás. En relación a mí mismo. ¿Verdad? En esta, normalmente, esta triada de relaciones en las que vivo todo el tiempo. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Verdad? ¿Cómo, qué está usando Dios en esta circunstancia para enseñarme acerca de Él? ¿Cómo me está enseñando de Él a través de la circunstancia? ¿O cómo está Dios utilizando mis relaciones para enseñarme cosas acerca de mí o acerca de Él? ¿Cómo estoy yo sucediendo en medio de esas relaciones? ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Y qué es lo que Dios me dice acerca de eso? Digo que hablamos a menudo de la voz de la vergüenza. ¿Verdad? ¿O ansiedad o miedo? ¿Es el diálogo en el que yo me hablo a mí mismo y a veces me insulto a mí mismo? Espero que no. Pero así me trato. Esa es una relación conmigo mismo. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué puedo aprender de eso? El conocimiento que transforma es también un conocimiento reflexivo. Es un conocimiento que requiere reflexión, tiempo para reflexionar. Vivimos en una cultura rápida y cada vez más rápida. Y tiene eso muchas bondades. Pero uno de los aspectos negativos de esa rapidez es que nos quita espacio para reflexionar. No podemos reflexionar. ¿Por qué no tenemos tiempo para reflexionar? En Facebook hablamos normalmente de que el proceso de transformación se da a través de información, luego práctica que practicamos y luego reflexión acerca de la información, acerca de la práctica, lo cual produce nueva información y nos produce nueva práctica y nueva reflexión. Y esos espacios de reflexión son transformadores y tienen el potencial de nutrir nuestra alma porque esa reflexión es la reflexión de nuestro aprendizaje en la presencia de Dios.